Simplemente hay que alejarnos de estos monos feos y empezarle a pegar a Felipin A Felipin hay que empezarle a pegar a tope, a tope ahí ¡Órale Felipin! ¡Órale Felipin! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal Y como pueden ver, estoy vestido de figura Sí chicos, figura de Dors, además BB Blue es su amigo No me lo quité chicos, siempre se me olvida quitarme las cosas cuando me visto Pero bueno, vamos a empezar chicos, porque este es el juego de los ojos de Dors Me imagino chicos, por eso figura anda por aquí Hay varios niveles que tenemos que ir pasando Yo creo que tenemos que irnos primero que nada al nivel 1 ¿Será aquí adentro chicos? Sí, es aquí adentro, en este hueco chicos Vamos a conocer todos los secretos que nos deparan los ojos de Dors Así es que vamos a entrar y vamos a ver qué tal le va a figura chicos ¡Allá vamos! Hemos llegado chicos y figura se topa con lásers morados chicos Todavía no salen los ojos, pero hay que tener mucho, mucho cuidado Vamos figura, vamos figura ¡Uy! No, 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 no Empezaron a disparar, ¿qué? ¿Qué es eso? Son ojos, son más ojos chicos Y ahora figura tiene que nadar Vamos figura, tú puedes Nada, 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 nada Y ahora salimos Perfecto ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, cuidado con esos ojos Respira hondo Y piensa en una estrategia ¿Cómo evitarla chicos? ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Figura, cuidado, figura! Hay que tener mucho cuidado chicos ¡Sumo cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero niñita! ¡Venga, venga, venga, figura! ¡Tú puedes! ¡Esto era rápida figura! ¡Venga! ¡Sí! ¡Lo hemos esquivado chicos! Y seguimos avanzando Eso está muy bien Pero dice ahora Siento una nueva amenaza ¿Estás listo? ¿Aún tienes energía? Y claro que sí chicos Tenemos nueva energía Este ojo es más rápido que el primero Pero no puede saltar ¿No puede saltar? ¡Ah! El ojo no puede saltar ¿Ok? ¡Ok, ok, ok! Ahí se queda Ahí se queda chicos Porque no puede saltar Lero, lero No pudo saltar ¡Vámonos! ¡Vámonos figura! ¡Uy, uy, cuidado! Muchos ojos Muchos ojos chicos Muchos ojos de The Doors En Doors No podemos ver los ojos Aquí sí no pasa nada ¡Ay! ¡No! ¡F en el chat! Lo primero que digo Y lo primero que hago Ok Cuando se pone rojo No podemos pasar Ahora sí Aquí me pongo A ver ¿Estoy a salvo? Estás a salvo figura Estás a salvo Dale, 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 dale ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Métete aquí! ¡Métete aquí! Ok chicos Aquí el chiste Es no desesperarse Ya perdieron unos amigos Y vieron que salió Un ojo gigante ahí Bueno Llegamos Al nivel Número 2 Y para eso ¿Eh? ¡Ah! Se van poniendo aquí Los niveles Ok, pues nivel 2 Vamos para adentro ¡Ah, caray! Esto sí es más complicado, ¿eh? Hay que buscar ¿Cuál es la salida? ¡Ay, madre mía! ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, chicos! ¡Uy! ¡No, no, no! Esto da muchas vueltas ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El ojo me ataca! ¡El ojo me ataca! ¡Ay! Por la orillita, chicos Creo que se abre aquí una puerta ¡Ay, madre mía! ¿Dónde está? ¡Ay, madre mía! ¿Dónde está? ¡Se los come figura! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, bien, 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 bien! Tenemos checkpoint Eso es lo bueno ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! Este ojo es lento, chicos Este ojo es lento Yo traigo mucha vida ¡Ay! Aquí hay que ir subiendo Ok, atentos, atentos Está un ojo atrapado en la pecera, ¿eh? Es un ojo más gigante Ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Por aquí me pasó Perfecto, perfecto Figura, figura Traes todo, traes... Miren, de hecho, esto creo que es el ojo de figura, ¿no? Parece que sí, chicos Vámonos, vámonos, vámonos Sí se puede, chicos, sí se puede Estos son los ojos que no pueden saltar, ¿recuerdan? Estos ojos no pueden saltar Así es que no los siento tan peligrosos Pero igual hay que tener su cuidadito Su cuidadito, chicos, no pasa nada Ahí está Lo estamos haciendo muy bien Aquí son besos de ojo Ahí salen los besos de ojo, chicos Hay que tener mucho cuidado con los besos de ojo Porque son rápidos, son rápidos Pero nosotros somos más Ay, cuidado, ay, cuidado Ay, cuidado, chicos Este no salta Así es que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Ahora sí me bajó vida, ¿eh? Es la primera vez que me bajan vida Y dice ahora El ojo grande no te ve cuando estás ahí abajo Intenta subir cuando se haya ido Pues vamos a ver ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Yo simplemente voy a saltar a lo loco ¡Uy! Vamos Aquí sube, sube, sube Vamos, sube, sube, sube No sube, chicos No sube Ahí vamos para arriba Venga, 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 venga No sé de qué ojo decía Pero yo lo he pasado Y ya estamos en el nivel número 3 ¡Qué rápido estamos avanzando, chicos! Ok Llegamos a una nueva zona Está el ojo vaquero Ok Puros ojos vaqueros, chicos No camines sobre flores O enfrentarás las consecuencias Dice Ok, ok, ok No, hay que caminar sobre las flores Porque los ojos vaqueros les encantan las flores Y nosotros no queremos ¡Molestarnos! ¡No le toqué la flor! ¿Por qué me mató? No entendí nada, chicos ¿Qué está pasando en este juego? ¡Madre mía, madre mía! ¡Pues si no toqué la flor! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha atacado así de repente de la nada? Ok Yo voy a saltar Yo voy a saltar Yo voy a saltar Yo voy a saltar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Luki, 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 Luki Tú lo tienes Tú lo pasaste Tenemos checkpoint Vamos para arriba ahora sí Vamos para arriba Ok Más cañones de estos de besos de ojo, chicos Hay que tener mucho cuidado Nada más dejamos que pase ese Y nos vamos al siguiente checkpoint Aquí dice más cositas Encuentra el momento adecuado para evitar los ojos blancos Y espera hasta que el último ojo haya terminado de mirar hacia adelante Ok, no entendí nada, chicos Yo simplemente voy a correr ¡Ay, no, no, no! Sí tenía que checarle ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Ya está! Ya fuimos ¡Ya fuimos! ¡Ya fuimos! ¡Quítate, rojo! No tengo nada de vida No tengo nada de vida Pero creo que escape Nivel número 4 Y figura lo está haciendo perfectamente bien Bueno, es que él es un monstruo, chicos Y sabe cómo evadir a más monstruos Ahora llegamos con los ojos de láser Madre mía los ojos de láser, chicos Me da mucho miedo Ok, chicos Venga, vamos a pasar esta zona No es tan complicada Y sí se puede pasar Ahora esta zona sí se viene difícil Son muchos láser, chicos Son muchos lásers ¡Hola! ¿Cómo le hace la amiga? Ok, creo que solamente bajan vida Así es que podemos ir brincoteando Así a lo loco ¡Oh, look! Sí me quitaron mucha vida Pero tengo mi checkpoint Así es que no pasa nada Esa fue una buena estrategia, chicos Vamos a continuar ¡Uy! Aquí está el ojo gigante este Pero es lento A ver, chicos ¿Cómo activo esto? ¿Le aplano? ¿Cómo le hago? Ahí está Ya salió uno Y nos vamos para adelante Ahí está, chicos Figuras se está paseando En la montaña rusa del terror Uy, estuvo muy cortito este paseo Pero bueno, no pasa nada Miren, por aquí hay un pasillo ¡Uy! No, 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 no Era un pasillo troll Era un pasillo troll No me digan que ahí viene No me digan que ahí viene Creo que no Creo que no Brincoteamos Y aquí están más ojos, chicos Voy a saltarlos Perfecto No pasa nada A ver ahora Saltamos Perfecto Ok Y una vez más Saltamos Ahí está Lo tenemos bastante bien, chicos Este ya tiene que ser casi el final del nivel ¿Qué nivel era? Número 4 Número 5 Dice que no debo dejar que el ojo me vea Ah, ya vi el ojo, chicos El ojo parpadea El ojo está ahí al fondo Ya entendí, entonces Ya entendí A ver Voy a esperar a que pase y parpadee Y después me lanzo Es que no sale Ahí está el ojo Ahí está el ojo Ok, voy yo Voy yo Me siento Brinco Me escondo Me escondo, me escondo, me escondo Espero que pase el ojo, chicos Vean ustedes muy bien Ahí está el ojo Ah, ¿qué? No puede ser Si ya se me ha quitado A ver, chicos Vamos de nuevo Ahí sale el ojo Se quita Ahí está Brinco Me escondo Estoy escondido Estoy escondido Vamos a ver Que pase el ojo Que pase el ojo Bueno, que salga Ahí salió el ojo Ok Ahora sí me trepo Ahí está ¡Rápido! Vámonos! Ahí está, chicos Ahí está el checkpoint Perfecto, perfecto, perfecto Lo tengo, lo tengo, lo tengo Muy bien, muy bien, muy bien Uy, ahora necesito más jugadores ¿O qué dice aquí? Ah, no, no, no Ya estaba alguien esperándome Teletransportación, dice Dice, sube las escaleras Y sobrevive 120 segundos Ok 120 segundos 120 segundos Sube las escaleras Y 120 segundos Venga, figura Tú puedes Venga, figura Tú puedes Vamos, figura Vamos, figura Tú puedes Tú puedes Creo que no lo puedo atacar Simplemente tengo que sobrevivir a él Estamos dos aquí Estamos dos aquí Venga, 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 chicos Se viene la batalla épica La batalla principal Uy, ¿dónde va a atacar? No lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo Bueno, yo nada más voy a correr a lo loco Uy, aventó cohetes Aventó cohetes Ahí está detrás de una nube Chicos Hay que correr, Lucky Hay que correr Cuidado, cuidado, cuidado Va a empezar a golpetear Ya se le está bajando la vida Cuidado, los cohetes pueden salir de cualquier lado Y con un golpe que nos dé Estaríamos acabados Así es que, chicos Atentos Ya le queda casi la mitad de vida Y estamos con mi amigo El chico Barbo Uy, es un pelotocino Muy épico Ya le pegó Uno de los cohetes, chicos Ay, no Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Por favor, por favor, por favor Ya tiene menos de la mitad de vida Ya avanzamos muchísimo, chicos Queda un minuto Ay, casi me pega Casi me pega Está aventando muchos cohetes, chicos Lluvia de cohetes El pelotocino está recuperando energía No sé si la compró con Robux O se nos recupera sola Pero él está recuperando mucha energía Uy, ese cohetes me pasó por una oreja, chicos Ya está, ya está Casi lo tenemos Se golpeó Se golpeó el ojo, chicos Vamos muy bien Venga, pelotocino Sí se puede, sí se puede Saltos de alegría Saltos de alegría Porque lo estamos logrando Venga, uy Casi me pega, casi me pega Chicos, ya no le queda nada de vida Es lo último Últimos segundos Yo creo que son 10 Sí, ya está Lo hemos derrotado Toma eso Y nos vamos al portal de los ganadores Guau, chicos Me está gustando muchísimo este juego Y ya vamos en el nivel número 6 Vaya que figura nos ha dado mucha, mucha suerte Estos ojos negros, ¿qué, chicos? ¿Cuál es su poder? ¡Ah! No, 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 no Ya vi cuál es su poder Que son demasiado fuertes Vean, dice rojo a la derecha Verde a la izquierda Vámonos hacia lo verde, chicos Verde es vida Correr, dice Bueno, si yo tan solo pudiera correr Correría Ay, 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 ay No me quito vida, no me quito vida Atentos Atentos, atentos, atentos Ok, chicos Ya estoy avanzando un poquito más Nada más que tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, no quiero regarla Vamos, vamos, Luqui Ahí está Ah, pues aquí nos metemos Perfecto Bien hecho, bien hecho Checkpoint Ok Estos ojos como de madera No me espantan tanto, chicos Los he pasado fácilmente a todos O a la mayoría Ay, no, ya, ya, ya Ya me eché la sal yo Ya me eché la sal Ah, vámonos para arriba Para arriba, para arriba, Luqui Uy, voy sin nada de vida Ahí se ve que no me queda nada de vida Pero lo estoy pasando No sé cómo Ala ¿Esto me gusta? Oigan, ¿este me gusta? Ay, 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 pero está variable Está variable este juego ¿Quién se le ocurrió a este? A ver, aquí acaba de salir el ojo Vámonos, 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 vámonos Vámonos Aquí, aquí, aquí Escóndete, Luqui Ok, esperamos a que salga el ojo, chicos Y es lo último Venga, venga, venga Ahí salió el ojo, ahí salió el ojo Una, dos, tres Vamos, 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 vamos Me meto Ya está, ya está, ya está Nivel siete Este se me complicó bastante, eh No te olvides de dar un pulgar arriba Si te está gustando este juego Y este video también Aquí en mi canal de YouTube Tampoco olvides dejar tu pulgar para arriba Tu like Y compartir este video con tus amigos, chicos Atentos con el ojo acuático Atentos con el ojo acuático Aquí hay que irnos para abajo Uy, uy, uy ¿Qué es eso, chicos? Los ojos acuáticos Madre mía Por arribita, por arribita, por arribita Y luego para acá Salimos Ya está, ya está, ya está Salimos del otro lado Bien, bien, bien Eh, son ojos que están ahí tomando Tomando el sol Ah, cuidado, Luqui Bien, no sé cómo lo hice, chicos No sé cómo lo hice Ala, estoy impresionado de mí mismo Esta zona de agua sí está Muy, muy locochona, eh Muy locochona Me voy a ir por acá, por esta orilla Siento que por acá es Sí, por acá es más fácil Por acá es más fácil Ok, por acá Y por aquí Perfecto Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Eh, salimos Checkpoint Ok, chicos Yo ya ni estoy leyendo las instrucciones Ok, en un punto sale un ojo Y aquí puedo avanzar dos Y esconderme Venga, venga, venga Sí se puede, sí se puede, sí se puede Ahí está Ahí, ahí, ahí Vámonos, 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 vámonos Escóndete, Luqui Escóndete, rápido, rápido Ahí está Ahí salió el ojo Vámonos, vámonos, vámonos Para afuera Vámonos para afuera ¿Me meto aquí? Ok Lo logré, chicos Lo logré Nivel 8, nivel 8 Vamos a hacer hasta el nivel 10, eh A ver, venga, venga, venga Hola, está complicado esto, eh Está complicado Hola, hola Qué locura Wow Cómo dan vuelta estas cosas Ay, no, 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 ya no tengo nada de vida Ya no tengo nada de vida Pero aquí hay un checkpoint Bien, 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 bien Perfecto, perfecto No pasó nada, no pasó nada Creo que ya pude avanzar aquí, chicos En las giratorias estas Que son como tornados Ok, tengo un nuevo checkpoint Hola, vean ese Vean ese tornado No voy a poder ni de chiste A ver No ¿Qué? ¿Era para acá? Pues creo que sí Uy, chicos, no puede ser Me están atacando miniojos ahora Uy, no, y son muy rápidos, me imagino Porque son minis Uy, no, 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 imposible, chicos Imposible No bajan tanta vida Pero son muy insistentes Uy, voy subiendo, voy subiendo Voy subiendo, chicos Voy subiendo Atentos, atentos Ya veo la salida Ya veo la salida Ya veo la salida Bien, 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 bien Checkpoint sin problema Brinco Cuidado Apase Atentos Rápido, 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 Luqui Venga Ahí está Me escondo Vamos Pasada, 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 pasada Brinco Me escondo Ahí viene el otro Atentos, atentos, chicos Esto es de estrategia Esto es de estrategia Bajamos Y bien, 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 bien Los checkpoints Por aquí Y luego Uno Dos Tres Me escondo Ok Sale doble Me escondo Aquí, vámonos, chicos Pum, 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 pum Por aquí, por aquí, por aquí ¡No! ¡Sí pasé! ¡Sí pasé! ¡Sí pasé! ¡Bien! Nivel nueve Y ya se puso todo súper oscuro, chicos ¡Hala! ¿Por qué? ¡Oh! Llegamos a la zona de estrellas, chicos ¡Madre mía! ¡Wow! Está increíble esto, ¿eh? Me gusta, me gusta Me están bajando vida, ¿eh? Me están bajando vida Pero estamos ya como que en otro planeta En otra dimensión, chicos Aquí no hay gravedad Ok, ok Vamos bien, vamos bien Vamos desafiando las leyes de la gravedad Venga, Luki, tú puedes Venga, Luki, tú puedes Tú puedes, tú puedes ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Uno de estos cosas de Mario! ¡Órale, qué chido! ¿Dónde está la salida, dice? ¡Ay, no! Tengo que atinarle A ver, el primerito El primerito Este Es ¡Oh! ¡Lo encontré! Encontré la salida, chicos Cuidado con este Atentos ¡Hala! Me encanta Me encanta que estemos acá ya sin gravedad y toda la cosa Está padre, chicos Vean, nos estamos topando a todos los ojos que enfrentamos Orillita Es el último ¡Ah! ¡Espada! Tenía espada ese ojo ¡Qué loco! ¡Llegamos, chicos! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Es la salida! Esta es la etapa final antes de la batalla real En esta etapa corres contra Blue A. Surfer No puedes comenzar a nadar Si no está en el comienzo aquí Cada carrera dura alrededor de 45 segundos ¿Pierdes la carrera si el ojo azul se aplica a salir del agua? ¡Aquí está, chicos! ¡Ya llegó! ¡La carrera, chicos! ¡La carrera! Por arriba, por arriba, por arriba ¡Vamos, Luqui! ¡Vamos, Luqui! Por lo azul, ¿no? Por lo azul tengo que ir Vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡No, no, no, no! ¡Uy! Chicos, es un poco complicado de manejar Pero creo que vamos bien ¡Ay, ay, ay! Casi me bajan vida ¡Vamos, vamos, Luqui! ¡Vamos, Luqui! Bueno, bueno, más bien que Luqui ¡Figura! ¡Vamos, figura! ¿Tú puedes? ¡Venga, figurita! ¡Venga, figurita! ¡Tú puedes! ¡Ya veo la salida! ¡Ya veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Ve hacia la luz, figura! ¡Ve hacia la luz! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Uy! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos vencido, chicos! Ahora sí Vencimos al ojo azul acuático más rápido Y llegamos a la batalla final Me voy a meter a ella ¡Teletransportación, chicos! ¡Ya vamos para allá! ¡Final battle! ¡Llegamos, chicos! ¡La batalla final! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Se pone ahí! ¡Se pone ahí de pechito! ¡Uno, dos, tres! ¡Y ya está! ¡Nos vamos! ¡Ok, atentos, atentos! Simplemente hay que alejarnos de estos monos feos Y empezarle a pegar a Felipín ¡A Felipín hay que empezarle a pegar! ¡A tope! ¡A tope ahí! ¡Órale, Felipín! ¡Órale, Felipín! ¡Unos golpanazos ahí! ¡Pa' que se te quite! ¡Pa' que se te quite! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No tengas piedad, Luki! ¡No tengas piedad con Felipín! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No hay que tener piedad! ¡No hay que tener piedad! ¡Venga, venga! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Tiene menos vida que nosotros, chicos! ¡Tiene menos vida que nosotros! ¡Ya se puso muy enojado! ¡Es momento, es momento! ¡Es momento de bajarle vida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, chicos! ¡Eso está muy difícil! ¡Y él tampoco! ¿Quién sobrevivirá? ¡Solo el más fuerte! ¡Figura o Felipín! ¡Figura o Felipín! ¡Figura o Felipín! ¡Vamos, figura! ¡Vamos, figura! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ha logrado! ¡Figura lo ha logrado, chicos! ¡Chicos, ahora sí! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Todavía dio un último golpe? Yo me voy. Yo me largo de aquí. Yo no quiero saber... ¡Adiós, rey y reina! ¡Ay, nos vemos! ¡Sí, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Listo, chicos! ¡Hemos escapado! ¡Hasta aquí hemos terminado! ¡Guau! ¡Qué locura este juego! Chicos, si les ha gustado este video, no olviden dejarme un buen like. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos. Recomiéndanme sus juegos favoritos aquí abajito, por favor. No me enrollo más y saben que los quiero un montón. Que nos vemos muy, pero muy pronto en una nueva aventura, en un nuevo video. Me despido, chicos. ¡Voy!